METELE SWEET METELE SWEET Arrímate a la carreta, que bueno yo traigo el manto Que bueno yo traigo el manto, con sencillitos tan cesta Arrímate a la carreta, que bueno yo traigo el manto Me pide a la camina, a la casera, mira que bueno está el manto Arrímate a la carreta, que bueno yo traigo el manto Oye te digo que está rico, pero que mira que sabroso, oye este manto Arrímate a la carreta, que bueno yo traigo el manto Pero que mira que swing, oye que mira que swing traigo Arrímate a la carreta, que bueno yo traigo el manto Arrímate a la carreta, que bueno yo traigo el manto Arrímate a la carreta, que bueno yo traigo el manto Música Quítame el polo a la negra Música Trinidad Y no es trino Música Y ahora En el bajo Junior Irizar Música 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 Música